Mientras los cielos Se abren Te adoro Y yo respondo Al ver tu gloria Caer Que hoy tu gloria Descienda Nosotras Haz que tu amor Invada todo Mi ser Santo Espíritu de Dios Sopla en mi Dile Santo Espíritu de Dios Sopla Sopla en mi Santo Espíritu de Dios Sopla en mi Sopla en mi Sopla en mi Bienvenido Señor Mientras los cielos Se abren Te adoro Y yo respondo Y yo respondo Al ver tu gloria Caer Que hoy tu gloria Descienda Nosotras Haz que tu amor Invada todo Mi ser Dile Santo Espíritu de Dios Sopla en mi Santo Espíritu de Dios Sopla Sopla en mi Santo Espíritu de Dios Sopla en mi Sopla en mi Sopla en mi Santo Espíritu de Dios Sopla en mi Cántale Santo Espíritu de Dios Sopla en mi Santo Espíritu de Dios Sopla Sopla en mí 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 Cántalo Sopla en mí 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 Y tú eres En pa' de ser uno Esperamos por ti, Rey Todas la locura de Dios Levanta sus manos su presencia en este lugar Es fuera de control, indescriptible, espontáneo, explosivo en derramar de su espíritu Es fuera de control, indescriptible, espontáneo, explosivo en derramar de su espíritu Es fuera de control, indescriptible, espontáneo, explosivo en derramar de su espíritu Es fuera de control, indescriptible, espontáneo, explosivo en derramar de su espíritu Es fuera de control, indescriptible, espontáneo, explosivo en derramar de su espíritu Es fuera de control, indescriptible, espontáneo, explosivo en derramar de su espíritu Oh, queremos más, más de tu espíritu Oh, soplá y abren los cielos Que de los cielos sepan hoy Que de los cielos sepan hoy Que de los cielos sepan hoy Espíritu Espíritu Santo Que los piensan hoy Que los piensan hoy Que los piensan hoy Espíritu Sopla en mí 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 Sopla en mí